Me quedo contigo, una y mil veces Porque tu amor, eso ya no se ve de mí Me hace sentir vivo, tú me enloqueces Como un tambor, voy a tocar tu piel Chava, sobrino Me quedo contigo, una y mil veces Porque tu amor, eso ya no se ve de mí Me hace sentir vivo, tú me enloqueces Como un tambor, voy a tocar tu piel Queda de aquí que el sol se pone bueno, vas a ver Yo voy pa'lante, nunca tengo miedo Por tu amor, yo compro el mar y te lo doy Con tu pescado Por tu amor, estoy donde nunca he estado Es muy cierto, me tienes enamorado Y me siento feliz, solo a tu lado Si doscientas mujeres, ven en a mí No dudo ni un momento, ya todas me tocaría decirles que Me quedo contigo, una y mil veces Porque tu amor, eso ya no se ve de mí Me hace sentir vivo, tú me enloqueces Como un tambor, voy a tocar tu piel Es muy cierto, me tienes enamorado Y me siento feliz, solo a tu lado Si doscientas mujeres, ven en a mí No dudo ni un momento, ya todas me tocaría decirles que Cuando iré a ti, papi, iré a ti Alberto, el Jordi, Ricky, lo lo iré a ti Y seguimos reinando Ya tú sabes quién cansa, cansa aquí ¿Quién? ¿Quién es? Concier el cafetero Y es que tú, solo tú, si tú, 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 tú Tienes lo que me detiene Cuando tú caminas, dime, te imaginas Que toco tu cuerpo entero como un tambor Y tú, solo tú, si tú, 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 tú Tú eres la que me enloquece Deja que te abrace Y deja que te bese Que cuando termine la noche te hago el amor Amor, es que nunca me dices que no Quien te conoce a ti soy yo Quien te toca como un tambor Como un tambor, tambor Amor, es que nunca me dices que no Quien te conoce a ti soy yo Quien te toca como un tambor Como un tambor, tambor Toca sari, toca kiwi Y es que tú, solo tú, si tú, 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 tú Tienes lo que me detiene Cuando tú caminas, dime, te imaginas Que toco tu cuerpo entero como un tambor Y tú, solo tú, si tú, 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 tú Tú eres la que me enloquece Deja que te abrace Y deja que te bese Que cuando termine la noche te hago el amor Amor, es que nunca me dices que no Quien te conoce a ti soy yo Quien te toca como un tambor Como un tambor, tambor Amor, es que nunca me dices que no Quien te conoce a ti soy yo Quien te toca como un tambor Como un tambor, tambor Amor, es que nunca me dices que no Amor, es que nunca me dices que no Como un tamborül Amor, es que nunca me dices que no Quien te toca como un tambor